Un jefe con mucho cerebro Un hijo del Chapo, aquel señor En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos Con su lanza papas es un equipo Respeto al noventa, al güerito Él es mi compadre, firme es mi viejo Amigos tengo de a montón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón, soy Ovidio Soy el manijo del Chapo Soy hermano del Fredito y del Chivaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Y unos manos en tu vida Menos con los de gobierno Y así suena Nueva generación de Joan García Claro que sí Algo bien Guzmán, David, es Ovidio También por apodo Le dicen ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del Chapo Aquel señor En Jesús María creció De sangre caliente y nació Trae gente y son puros pintos Con su lanza papas es un equipo Respeto al noventa, al güerito Él es mi compadre Firme es mi viejo Amigos tengo de a montón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón Soy Ovidio, soy un manijo del Chapo Soy hermano de Alfredito y de Chivano Y por cierto me disculpo Por lo del culiajanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Y unos manos en tu vida Menos con los del gobierno Cuando te ponen